Hola, buenas tardes, paz y bendiciones les desea el Roe Valentino Zahari Marquez de la Kejilag Coast Shofar, aquí mismo en Miami y la página de web de talitman.com. Este video va para la hermana Soledad Alzamora de Santiago, Chile. Ella nos contactó la semana pasada y quiero mostrarle el shofar. Ella pidió un shofar de paquete, el completo, que tenemos en especial en nuestra página de web por $415. El precio regular de ese paquete de shofar está en $490, pero hemos bajado los precios para lo que es el mes de julio, así que aprovechen que este es el mes para que ustedes compren sus productos, lo que sean, shofares, talit, todo lo que nosotros tenemos en nuestra página de web que es www.thetalitman.com. Toda la información está al final de este video o al principio y también van a ver la tarjeta de negocio, ¿ok? Así que toda la información, es el shofar grande, el kudu, también viene el cuerno carnero, pequeño, ¿ok? Que viene el cuerno carnero, también viene con la funda, así personalizada, viene con el mal de David, donde dice aclamar con trompetas y sonido de bocina delante del rey Yahweh, Salmo 98.6. Viene con dos estudios, mire aquí. Viene con el shofar, el estudio de shofar y el DVD del talit también. Bien, ¿qué más viene con eso? Viene el spray contra el mal olor, que lo tiene aquí. ¿Qué más? Viene con el aceite para ungir, ¿ok? Y también viene el manual, el tutorial, el aprendizaje, cómo posicionar los labios sobre la boquilla, la parte posterior y superior de la boquilla, cómo posicionarlo, los ejercicios, los estudios sobre el talit y el shofar, el rezo del talit, el rezo del shofar. Viene también con el manto, viene con otro producto, también con una taza, que tiene la figura del shofar, que muestra, bien dibujado, bien bonito. Todos vienen con protector de boquilla, porque es importante proteger esta parte de la boquilla. Esta es la parte más importante del shofar, porque acá se puede romper, se puede dañar, pero usted no lo va a tocar de este lado. El lado que lo va a tocar es de este, ¿ok? Se lo voy a sonar ahora para el beneficio de sus hermanas y ustedes que estén viendo también, tenemos otros pedidos saliendo para Argentina, pero este también, ahorita mismo va para lo que es Santiago, Chile. Ahora, les tengo que decir algo. Chile, por la mayor parte, es el único país en Latinoamérica, el único país en Latinoamérica que tiene ciertos requisitos que han establecido por el Departamento de Agricultura, Pecuaria y Subsanitaria. Ellos tienen reglamentos que nosotros tenemos que seguir, es decir, hay que esterilizarlo para poderlo ingresar al país de Chile. ¿Y qué significa eso? Que tarda un poquito tiempo lo que es el proceso de esterilización, porque queremos que le llegue a su domicilio de puerta a puerta, que le llegue allá a Chile, ¿ok? Así que tiene que ser paciente cuando pidan algo que tenemos que tomar ese tiempo para esterilizarlo. Bueno, aquí se lo voy a sonar ahorita. Además, cuando nosotros lo enviamos lo sellamos en plástico y viene con el sello de esterilización, así que para que ingrese al país sin problema, ¿ok? Aquí lo voy a sonar. Cuatro escalas de nota los pudieron escuchar. Esto va para la hermana Soledad Alzamora, ¿ok? de Santiago, Chile. Ha sido llamada a lo que es el Ministerio Shofar. Estuve compartiendo tiempo con ellas, con sus padres. Estábamos por Messenger. Estamos platicando un buen tiempo. Pasamos bien chévere conociéndolos a ellos y también para que conozcan lo que van a recibir y lo que estamos hablando sobre lo que es el ministerio y también la vida a quien siguen, al mediador. Entre nosotros y el Padre, que es Joshua, o como ustedes conocen como Jesús. Y las razones por cuáles de estos artículos que normalmente son reconocidos o más bien usados en lo que es el judaísmo, el significado transcendental que también son para ustedes como creyentes. ¿Por qué? Ustedes siguen a un judío y ese judío es Jesús o Yeshua. Él nació judío, murió judío y resucitó judío. Así que él guardaba el sábado. También usaba lo que es el calir, el manto, ¿ok? Así que esto va para la hermana Soledad Alzamora de Santiago, Chile. Deseamos que la paz del Eterno reine abundantemente sobre su vida, sobre la congregación que el pueblo puede escuchar cuando suene su Shofar y también poderosamente sobre su familia y todo lo personal a que llegue esta palabra y lo que es el conocimiento de tener una relación con el Eterno. Shalom Ubrahot significa paz y bendiciones. Se despide de ustedes el Roé Valentino Zaharia Marquez, el Kejila Colchofar, aquí mismo en Miami, Florida y The Talitman, nuestra página de web. Shofar